No, que la vamos a tirar. No, pileta no. Pileta no, pileta no. No, no, eso nunca se hizo. Cuatro meses hace que estoy acá no se hizo nunca eso. Flor, te quiero, te extraño. Bueno, así está Juan Cruz, besos a la mamá, besos a Flor. Está contento, se queda en el juego, sigue. Y quien sale, quien sale nuevamente y la volvemos a recibir es a Noelia. Con un fuerte aplauso. Adelante Noelia, bienvenida. Bienvenida de vuelta. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Conciente bien, contenta. Contenta. Si te quedabas, lo ibas a disfrutar y estabas feliz. Me imagino que feliz de salir también, porque ya saliste y afuera también está bueno. Sí, 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 las dos cosas están buenas. La casa ahora se puso buena, se puso mucho mejor. Y nada, espero que los chicos la disfruten y empiecen a jugar más. Vos fuiste la primera que tomó la bandera en la gala de la sanción, nos dijiste que este es un juego, que es jugar lo individual. Sí. Y muchos te miraron raro, como diciendo, ¿de qué habla? Sí. Después empezaron a caer. Me parece que tiene que ver con tu paso por el afuera, haber entendido un cachito más de qué se hablaba, ¿no? Sí. Igualmente yo, la primera es que había entrado, no había entrado a jugar. Y la segunda vez que entré, tenía ganas de jugar y quería usar mi cabeza para jugar. Bien. Bueno, quizás haya otra oportunidad más. Sí. Vaya a salir de la tercera de la vencida. Gracias, Noelia. Chalaremos en el debate. Están todos los amigos Juan Cruz ahí, después que me voy a presentar. Están contentísimos. Mirá, allá están. Todos quieren conocer a Noelia. Son muchos. Muy macarados. Nosotros nos despedimos. Gracias a todos por habernos acompañado. Nos encontramos mañana jueves en el debate nuevamente con Noelia en el estudio. Chau. Gracias. Muchas gracias. ¡No! ¡Culo gordo! ¡Sacame todo esto de acá! ¡Culo gordo! Dejá de decirme culo gordo, Ailín. Que estamos en televisión. Más razón. La gente ve. ¿Qué me estás queriendo decir, Nazareno? Tenés el culo gordo. No tengo el culo gordo. Y no te lo estoy queriendo decir. Te lo estoy diciendo. No tengo el culo gordo. ¿Qué me gusta, chicas? No, me parece que comí otra cosa. Mirá. ¡Apa! Muchas gotas comió, ¿no? ¡Muchas gotas! Ay, no puedo más. No puedo más. Ailín comió. Comió. ¡Suscríbete al canal!